¡Hola amigos de Reality Chismes y Más! Amigos, en estos últimos días Acapulco Short en sus redes sociales ha preguntado en diversas ocasiones a quienes quieren de vuelta y entre sus opciones ha tenido a Chile, Alba y Potro, que sin duda han generado opiniones divididas y en la mayoría de los casos ha sido positiva. Pero la novedad es que al preguntar si querían de vuelta a Jailin Castellanos para la novena temporada de Acapulco Short es que las redes sociales explotaron para pedirle a MTV que no la llevaran de nuevo provocando que la publicación donde aparece generara hasta el momento por lo menos 20.000 comentarios esto en menos de 24 horas, donde en la mayoría se lee un no y los argumentos que dan para que no regrese es por sus recientes escándalos donde usa el nombre de la televisora como escudo para que no la confronten por su mal comportamiento por haber provocado la salida de Capitán Iyaki de Acashor y por escudarse en un tema delicado como lo es la transfobia cuando alguien le intercambia un punto de vista esto cuando no le agrada aunado a que Jailin a pesar de ser mujer trans también ha hecho comentarios transfóbicos contra otras chicas que forman parte de su comunidad ¿Qué tal? por otro lado gran sorpresa causó un tuit de Mane que publicó hace tan solo unas horas y es que en los comentarios del tuit se puede percibir que la mayoría considera que se refiere a un posible regreso para Acashor o a Super Short ya que como saben este último reality fue anunciado tan solo en esta semana y al cual Mane probablemente tenga posibilidades de participar y es que Mane publicó lo siguiente hace un tiempo tomé una decisión definitiva de nunca volver pero que pasa cuando las acciones de tu gente cercana hacen que esa decisión sea todo lo contrario y bueno algo que consideran que vino a confirmar la teoría de que se refiere a un posible regreso a MTV fue un comentario que le dejaron y al cual le dio un like que es el siguiente creo que vas por buen camino ya sabido escoger bien tus proyectos por eso tienes el lugar que tienes y te lo has ganado con un de trabajo y esfuerzo y si tienes que volver para que no se le olvide a la gente quien eres y se ubiquen pues ni modo y bueno como hemos visto el único inconveniente que ha tenido Mane con MTV ha sido todo el escándalo de los MTV Meow donde Mane consideró que no le dieron el premio por haberles cancelado a Acashor 8 pero fuera de eso ella ha mencionado que está agradecida con la televisora que le dio mucho y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente